Como que no pasa nada, salgo pa' la calle, mi vista colorada Siempre voy con mis plebadas, tendido pa' la chamba, con una carcajada Como que no pasa nada, salgo pa' la calle, mi vista colorada Siempre voy con mis plebadas, tendido pa' la chamba, con una carcajada Como que no pasa nada, yo siento que me hace liru Tú ya sabes lo que quiero, trabajando como negro para vivir como güero Más callar pa' más dinero Otra vez ando alocao, chingada madre, me puse drogao Traigo los ojos bien colorados, si me paro camino del lado Ando estresado, falta una cura, tú te la sabes, una aventura Todo derecho, una calentura, tú no me duras, tú no me duras Por la calle tirando humo, pesado para el consumo Calidad que yo consumo, de la buena cuando yo pumo Siempre trajemos de lo mejor, de lo mejor, dando el gol Tomando cerveza, tomando alcohol, no te pongas pinche mongol La trocola por lo derecho, sé bien lo que yo cosecho Tengo plaqueado, loco en mi pecho, no se pongan que se los echo Tendido como batido, como que no pasa nada Salgo pa' la calle, mi vista colorada Siempre voy con mis plebadas, tendido pa' la chamba, con una carcajada Como que no pasa nada Salgo pa' la calle, mi vista colorada Siempre voy con mis plebadas, tendido pa' la chamba, con una carcajada Como que no pasa nada Tendido me miran, por la vía, siempre chicoteado Voy por la mía, que la ando pegando De quien diría, que ahora yo soy el jefe y en mi tienda no se fía Otra vez me amaneció, eso ni cuenta me dice que salió Vamos a hacer una feria, vamos a darle como que no Sigue a la madre la cruda, que me duele la cabeza Destapate otra cerveza Préndase la marihuana, para el camino la rama Unos trajos de caguama, bien explosivos como el Osama Nosotros somos cosas serias Y reprometo las materias Nosotros somos cosas serias Como que no pasa nada Salgo pa' la calle, mi vista colorada Siempre voy con mis plebadas Tendido pa' la chamba, con una carcajada Como que no pasa nada Salgo pa' la calle, mi vista colorada Siempre voy con mis plebadas Tendido pa' la chamba, con una carcajada Como que no pasa nada Salgo río colorado, loco Puro Sonora ¡Vámonos! ¡Oye! Como que no pasa nada, loco ¡Es el MD, papá!